Hola buenos días. De nuevo les traigo contenido original para una plataforma saturada de estúpides. Así que, empezamos con la tercera parte de mitos y leyendas, versión no cliché. Ajaklalai. Entre los nivacleo chulupi, son los hombres, pájaros, dueños de la lluvia, las nubes, el viento y la tormenta, y productores del trueno, el relámpago y el rayo. En el tiempo de los orígenes eran hombres y vivían en la tierra, pero al sentirse agraviados por las mujeres resolvieron inmolarse en una gran hoguera, de la que salieron convertidos en pájaros de distintas especies, para volar al cielo y no regresar más. Fueron los autores de la muerte de Kufal. Aliwen. Ser legendario de los tehuelches y araucanos. Se lo representa como un tronco de árbol seco con forma humana. Se aparece para anunciar tempestades, y en ese caso se intenta calmarlo con un guillatuno rogativa. Ajataj. Dios Uichi. Fue creado por Nilataj, con quien se confronta en los mitos cosmogónicos. Reina en el mundo subterráneo, habitado por múltiples potencias de signo nefasto para el hombre, los Ajat, que son sus servidores. Ajataj suele ser asimilado a Satanás, y se dice que poder es semejante al del dios de los cristianos. En realidad, se trata de un ser bastante complejo. De él dependen los dueños de los animales del monte. Es también dueño de las enfermedades y de los chamanes, a los que otorga poderes específicos. Su dominio se extiende al mundo acuático. El hombre del fuego en la mitología Uichi. El siguiente es pertenecientes a la mitología salteña, del pueblo Uichi. Ijuala. Fue llamado primigeniamente Itojpajla. En el principio de los principios fue el gran cocinero del hombre. Cuentan, que en una ocasión, se enojó muchísimo con el hornero por haberle robado el fuego, lleno de ira incendió el mundo. Luego de esto subió a los cielos y se convirtió en Ijuala, el dios solar. Otra versión dice que vivía en la tierra de los Wenayek y se hizo glotón, se comía todo sin invitar nada. Su hija estaba casada con un buen hombre, que lo perdió por culpa de Ijuala. La gente se cansó de la actitud del sol y éste se fue al cielo, pero seguía devorando todo. Cuando los Wenayek ven que alguien come demasiado lo comparan con Ijuala, rememorando al sol glotón. Para los Wichis el sol es un ente masculino aunque no faltan versiones que lo describen como una deidad femenina que subió a los cielos castigada por Tokjuaj, dios de la creación. Waira Muyu. La personificación del remolino convertido en deidad por los collas y los diaguitas calchaquíes. Se lo considera un ser benéfico que anuncia las lluvias y los acontecimientos venturosos como los embarazos y los nacimientos. Los antiguos lo describían como un viejo flaco y muy alto, de aspecto fantasmal vestido con ropajes andrajosos de color gris, blanco o terracota. En horas de la tarde cuando aprieta el calor se lo ve aparecer a la distancia montado en cólera levantando polvo a su paso. Ah oh, ah oh. Animal legendario de la región guaraní de terrible aspecto. Es semejante a una oveja pero posee grandes garras, y devora a la gente que encuentra en el monte. La única salvación es treparse a una palmera, árbol sagrado que no se atreverá a profanar. Si el perseguido, en el afán de salvarse, se sube a otro árbol, el ah oh oh lo derribará, cavando con sus potentes uñas, para devorarlo no bien caiga al suelo. Cándido Núñez estudió esta leyenda en el Paraguay, donde se lo asemeja a un oso, tanto por su forma como por su pelaje abundante y de color gris. Sospecha Ambrosetti que esta leyenda fue difundida por los padres jesuitas en las misiones del Alto Paraná para evitar que los guaraníes se alejaran de las reducciones, por temor a que desertaran, se perdieran en la selva o fueran víctimas de los jaguares o de los indios no reducidos, que no dejaban de merodear por los alrededores. Por alguna razón el vídeo me resulta corto, así que me haré el culto y mencionaré tres deidades Pacioca. ¿Diagritas? ¿O Cachaquibes? Yo les digo Pacioca porque es el nombre original, pero si quieren decirle de otra manera no hay problema. Sin antes mencionar que las siguientes deidades que mencionaré, son herencia del imperio Inca, que en la actualidad siguen siendo veneradas. Bueno, no todas. La Mamakilla, diosa protectora, representa a la luna, y es la que marca las épocas de cosechas. Era la hermana y esposa del dios Solinti. También conocida como Quilla, Illa, o Mamma Illa. Madre del firmamento, marca las épocas de las cosechas, asumía la protección de todo el universo femenino. A la diosa Mamakilla estaba adscrito el fervor religioso de las mujeres, las que formaban el núcleo de sus fieles seguidores, ya que nadie mejor que ella podía comprender sus deseos y temores, y darles el amparo buscado. La conexión con Quilla Mamma es la que le otorga a la mujer los secretos de la magia, el encanto, la belleza, así también es ella quien le recuerda su inestabilidad y vulnerabilidad. Es a ella a quien ofrendaban las mujeres andinas para pedir protección para las niñas, a las parturientas y a los bebés recién nacidos. Era quien de acuerdo a sus ciclos marcaba los períodos de fertilidad de la Pachamama, la madre tierra, así como también marcaba la fertilidad de las mujeres y las ayudaba a desarrollar sus poderes de misionarios y de sanación. La Zapan Zucum, diosa protectora de los algarrobales, madre y providencia de los niños abandonados, a quienes amamanta. Un personaje legendario. Esta divinidad es original del pueblo de Vichigasta la Rioja. También conocido en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca. A veces se lo considera como un ser maléfico, según la versión de un arriero de la provincia argentina de Catamarca. La Zapan Zucum fue caracterizada como una mujer morena, mujer joven y hermosa, que aparece invariablemente desnuda, en la plenitud de su vigor, de ojos y cabellos negros brillantes y agudos. Y voluminosos pechos que se mueven al caminar. Libre de toda atadura social, anda desnuda sin ocultar nada, ni siquiera sus descomunales pechos que agitándose al andar van cantando. Zapan Zucum Zapan Zulucum Zapan Zucum. Produciendo un sonido onomatopéyico del cual deriva su nombre. Conocido aseguran que es de alma gentil. La Zapan Zucum es la madre y providencia de los niños abandonados y de los algarrobos. Ella se encarga de cuidar y amamantar a los niños en ausencia de sus madres. Incluso da a emamar cuando les oye llorar de hambre o soledad. Generosa cuida los fuegos que los pastores dejan en sus campamentos para que los encuentren cuando regresan cansados al anochecer. Avivaba el fuego para orientar con su humo a los que se habían retirado demasiado. Igual compasión enciende un fuego para orientar con su humo a los que se han perdido. Zapan Zucum Zapan Zapan Zucum Zapan Zucum 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 Zucum. Es la gran defensora de los algarrobos, ofrece sus frutos a la gente pobre y se complace con las fiestas sencillas que se celebran bajo sus sombras. Pero cuidado con aquel que dañe sus algarrobos, Zapan Zucum se vengará robando los hijos de quien lo hace. La Saramama diosa fecunda, protectora del maíz alimento sagrado, representa la esencia de este alimento, por lo que se le ofrecen plegarias y sacrificios. Su figura está cubierta de una mazorca de maíz y en cada hogar se poseía una imagen para proteger los hembradios. A Saramama era la divinidad femenina y en este carácter recibía un culto fálico, correspondiente a las virtudes genésicas que se le atribuían. Cada hogar poseía una Saramama que representaba la esencia espiritual del maíz y a la que se ofrecían plegarias y sacrificios. A veces era una figura cubierta con mazorcas de maíz, otras simplemente un vaso modelado en forma de mazorca. El culto correspondió a la época matriarcal y agrícola y sobrevivió a la unidad religiosa incásica, con su mayor o menor pureza, según se alejara del centro del imperio. Probablemente estés muerto mientras te hablo. Pero me vale madre, dame mi jodido like, por perturbarte y ya después te vas al infierno. Si el vídeo te gustó dale pulgar arriba y comparte con los amigos que sé que no tienes. Te invito a seguirme en Metroflog y Hi-Fight, para seguir en contacto. Por favor, carguen en Aresmeap. Que ya está disponible para equipos, Sony Ericsson y Nokia 5300. Te ha hablado Kalos, y te deseo, que buenas las tengas y si las pasas mejor.